de la reforma a la industria eléctrica. Cada quien tiene su Judas Iscariote, para el presidente de la república lo serán aquellos que no respalden su reforma eléctrica. Ya nos protegimos en caso de una traición. Y ante la posibilidad de no conseguir este domingo de resurrección, 57 opositores arrepentidos que voten a favor de su iniciativa, el presidente López Obrador preparó un plan B. Ya tenemos, acabo de firmar hoy en la mañana, la iniciativa de reforma a la ley minera, que no requiere dos terceras partes. Es mayoría simple. Para que el litio quede como propiedad de la nación. Insistió en que de no prosperar su reforma constitucional eléctrica, mandaría al día siguiente la iniciativa para cambiar la ley minera. El litio que lo ambicionan, porque me consta, tanto corporaciones como gobiernos extranjeros, va a ser de México. Y así como las mineras desean el litio mexicano, la diputación de Morena ambiciona los votos de los legisladores priistas, consiguiendo hoy al primer arrepentido. El diputado Carlos Miguel Aiza Damas, hijo del exgobernador priista de Campeche, Carlos Miguel Aiza González, designado por el presidente López Obrador, embajador en República Dominicana, y cuyo nombramiento se formalizaría esta semana en el Senado. Pero la reunión para avalarlo, sorpresivamente, se canceló este martes. Al dar a conocer que votará a favor de la reforma eléctrica, el diputado Aiza Damas dijo deberse al pueblo más que a caprichos o intereses de su partido, e invitó a sus compañeros a seguir sus pasos. Apenas el sábado, el diputado priista Aiza Damas anunció que votaría en contra de la reforma eléctrica en una cuenta de Twitter que hoy ya dio de baja. Su paisano, Alejandro Moreno, presidente del PRI, y quien como gobernador de Campeche fue jefe del futuro embajador, acusó al diputado Aiza Damas de traición a su partido y a la patria. Y en un comunicado oficial del PRI, reiteraron que cueste lo que cueste, no cambiarán el sentido de sus votos, ni con sobornos, embajadas ni chantajes. Pero el jefe de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, festejó el voto anunciado del judas priista y su valentía, aclarando que la dignidad ni se compra ni se vende. En medio de acusaciones de traición a la patria, a unas horas de la quema de los judas, a falta de 56 votos opositores todavía, se asoma en San Lázaro el lunes de Pascua de la ley minera. Para que sepan los mexicanos de que no nos van a poner contra la pared. No. Ahí está lo que escribe, así están los ánimos y dice, la primera parte se refiere a los de Morena y la segunda parte se refiere también a no solamente a la señora Aiza, sino a quien agarraron. Hoy se cumplían ya tres días del bloqueo en el puente internacional Reynosa-Fahr por parte de transportistas que se quejan de las nuevas revisiones del gobierno de Texas y que provocan largas filas para poder ingresar a los Estados Unidos. Justo hoy, cuatro de esos camiones de carga fueron incendiados por miembros de la delincuencia organizada, esto para presionar a los transportistas a retirar los bloqueos. Al lugar llegaron integrantes de la Guardia Nacional, lo que provocó un enfrentamiento con los delincuentes. Al final, tres provocadores fueron detenidos. Y luego de esta quema de camiones, ahí vemos cómo quedaron los camiones. Luego de esta quema de camiones, los choferes retiraron el bloqueo que mantenían en este puente de Reynosa-Fahr. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga pidió a los transportistas retirarse, no poner en riesgo su seguridad. El puente fue reabierto cerca de las cinco de la tarde. Y esta noche, pues el puente se ve así, ya con una circulación abierta. Del otro lado de la frontera, pues vienen las revisiones, pero ya está abierto este puente. Anoche le informamos que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, hizo un llamado a los gobernadores de Nuevo León, de Tamaulipas y de Coahuila para buscar precisamente al gobernador de Texas, Greg Abbott, y lograr agilizar las revisiones a los transportistas. Y pues ya hubo acciones, el gobernador, por lo pronto, el de Nuevo León, Samuel García, se reunió con el de Texas, Greg Abbott, firmaron un acuerdo para reforzar la seguridad en los 14 kilómetros de frontera que comparten. Esto para ayudar a agilizar el paso de transportistas de carga. El gobernador de Nuevo León aseguró que este acuerdo va a favorecer a ambos gobiernos para evitar tráfico ilegal de personas y estupefacientes. Nuevo León ya hizo su parte en lo que toca la frontera. Anoche, los gobiernos de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y de Coahuila, Miguel Riquelme, enviaron una carta al gobernador de Texas. En esta carta solicitan respetuosamente que reconsidere las políticas de inspección de vehículos de carga. Además, se pronuncian por estrechar la colaboración entre los dos gobiernos de Texas en los dos gobiernos y el de Texas en beneficio del comercio binacional. Notas cosas, desde más o menos la una de la tarde se registró un incendio forestal en las inmediaciones de la autopista México-Cornavaca. Sobre la altura del kilómetro 67, ya muy cerca de la curva conocida como La Pera. El humo está provocando y ha provocado avance lento en la circulación de vehículos. Hasta esta noche el fuego se ha controlado ya en un 70%. Y en la zona sur de la Ciudad de México, esta tarde un camión tipo Thornton se quedó sin frenos. Se impactó contra cuatro automóviles sobre insurgente sur a la altura del metrobús. En el caminero en la alcaldía Tlalpan, pues en la salida a Cuernavaca, el camión también golpeó una motocicleta. En total hubo 11 personas lesionadas, seis de ellas tuvieron que ser trasladadas a un hospital. Después del accidente hubo, pues intentaron algunas personas realizar actos de rapiña de los alimentos que llevaba el camión, lo que provocó empujones entre la gente y la policía que resguardaba la zona del accidente. El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada presentó ayer el informe final sobre esta problemática en México. Estas son algunos de los problemas que detectaron y de las recomendaciones que hicieron. El comité señala la existencia de una impunidad casi absoluta. La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas. El comité reitera su recomendación de fortalecer las fuerzas civiles del orden y requiere al Estado parte a establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública. En la mañana le preguntaron al presidente López Obrador sobre este informe. Aseguró que la Secretaría de Gobernación ya está atendiendo las recomendaciones, pero en el caso específico de retirar a los militares de las tareas de seguridad pública, aseguró que no tenían la información completa. Respondió así. Ellos no tienen, con todo respeto, toda la información. No están actuando con apego a la verdad. Ya no es el tiempo de antes en que se usaba al Ejército para reprimir o para rematar heridos. Las organizaciones de derechos humanos reaccionaron a lo dicho por el presidente. Por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, escribió en su cuenta de Twitter, lamentamos la respuesta presidencial al informe del Comité de la ONU sobre las y los desaparecidos. La crisis de violencia y desapariciones continúa sin que se haya revertido. La ONU no inventó nada, constató la realidad del presente, que no es solo herencia del pasado. Y hablando de este tipo de casos, hay víctimas de violencia. A finales del año 2019 conocimos el caso de Marilena Ríos, una saxofonista oaxaqueña que fue atacada con ácido en la cara. Ella acusó a su expareja, el entonces diputado local, Juan Vera Carrizal, como el presunto responsable de esa agresión. Ella está detenido, solo hay un prófugo por estos hechos, el hijo precisamente de este hombre, Juan Antonio Vera. Y por la mañana hablamos con Marilena, quien denunció que el mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas redujo las medidas cautelares de las que era beneficiaria. Dijo que teme por su vida si no cuenta con la protección de vida. He tratado de establecer comunicación con Alejandro Encinas y no será. El señor prefiere estar alardeando de que votó en la consulta y no tiene nada malo, ¿no? Porque yo voté también, porque es un derecho. Sí se comunicó uno de sus asesores y su llamada fue para decirme, fíjate, Male, que he visto que estás publicando algunas cosas por ahí. No son las maneras. El señor Alejandro Encinas es muy buena persona. Él no te ha hecho nada y él desconoce por lo que estás pasando. Definitivamente el mecanismo federal meten a cualquier persona que desconoce lo que tiene o carece de empatía. Y creo que esto no es con la finalidad de confrontarme con el gobierno para nada. Creo que es necesario establecer un diálogo, pero que escuchen, que no nos oigan, que escuchen lo mal que están actuando. A lo mejor sí, Alejandro Encinas no sabe qué mal, pero es necesario que sepa el mal funcionamiento de un mecanismo que mata. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, presentó un informe sobre la recomendación que la misma CNDH hizo, pero en 2018, sobre el caso Iguala con el titular de esta era Luis Raúl González Pérez. La CNDH, la de hoy, considera que en dicha recomendación hubo omisiones e inconsistencias. En un comunicado aseguraron que se revictimizó, estigmatizó y criminalizó a los estudiantes de la normal. Afirmaron también que el documento busca avalar la llamada verdad histórica sobre el destino final de los normalistas en el basurero de Cocula, aunque no lo dice así de claro, pero lo deja ver en el comunicado. La CNDH señaló también que en la recomendación del 2018 se ignoró el papel de las Fuerzas Armadas y en los hechos no se consideró la importancia de investigar la cadena de los mandos medios policiales. Bueno, esta tarde fueron asesinadas dos mujeres y un niño de unos dos años en la carretera federal 44 que comunica a los municipios de Fresnillo y Valparaíso en Zacatecas. Vamos de nuevo con hechos rojos allá en ese estado. Esto ocurrió durante un ataque entre hombres armados. Además, siete personas resultaron heridas y de acuerdo con los reportes de la policía, los hombres intentaron asaltar a la familia en la carretera, pero al no detenerse comenzaron a dispararles. Los agresores huyeron. En el lugar hay un operativo del Ejército y la Guardia Nacional. Vamos a ver esta historia. Pacientes del Instituto Nacional de Psiquiatría se manifestaron esta mañana para denunciar supuestos actos de hostigamiento por parte del personal de ese instituto. Dijeron que les han solicitado vestirse de forma no provocativa. Por mi forma de vestir no me puedes reprimir. Por mi forma de vestir no me puedes reprimir. Por mi forma de vestir no me puedes reprimir. Con sueldo, cantador, respétame, cabrón. Con sueldo, cantador, respétame, cabrón. Víctimas afuera, víctimas adentro. Pacientes del Instituto Nacional de Psiquiatría se manifestaron hoy por las prácticas discriminatorias y machistas que personal del hospital aplica en contra de ellas. Su protesta es porque les han impedido tomar su terapia recreativa dentro del instituto en shorts o con escotes. La razón, provocan a los pacientes hombres. Es la única parte del día en la que salimos de nuestros cuartos y se nos negaba, se nos negaba eso por el hecho de usar shorts, por el hecho de usar playeras cortas. No podíamos, no nos dejaban. O sea, era... O se cambian o no bajan. La libertad de las mujeres no se mide por la cantidad de ropa que llevan, escribieron. Nos han acosado en short y en pantalón. No es la ropa, la hora ni el lugar. Reclamaron en cartulinas. Con altavoz en mano, las 12 mujeres decidieron hacerse escuchar, primero frente a la reja del instituto. ¡Sino que tomen acción! Ahí recogieron la solidaridad y el acompañamiento de otras pacientes que se asomaron desde las ventanas del área de tratamiento 5 del hospital. Luego las de afuera echaron a andar sobre la lateral del periférico sur en una de sus horas pico y se plantaron en la puerta principal del hospital Artas, dijeron, de la violencia institucional. Muchos allá adentro, incluyéndome, sufrimos abusos sexuales y que nos repriman así, que nos violencen así, pues también nos pesa y nos pega y nos crea ansiedad. Supuestamente es un espacio seguro y nos sentimos igual, o sea, nos sentimos igual de violentadas, abusadas y pues esto tiene que parar. En su protesta, las mujeres, algunas pacientes en activo y otras recientemente dadas de alta, denunciaron a tres trabajadores del instituto quienes habrían condicionado el tratamiento a su vestimenta. Almar Saluz y Paul Camacho, responsables de terapia recreativa, así como el doctor Manuel Muñoz, subdirector de hospitalización. Muñoz ha sido acusado de acoso sexual por médicos residentes según denuncias presentadas ante el órgano de control interno del propio instituto desde el 2016. Según el expediente número 2016, diagonal INSIC, diagonal DE2, Manuel Muñoz es acusado por siete médicos. Autoridades del instituto recibieron a tres mujeres que participaron en la protesta. Ofrecieron investigar estas nuevas denuncias y actuar en consecuencia, pero para ellas, su lucha no termina aquí. En realidad, recién comienza. Sí existe como este nervio, este miedo de que no nos permitan como ni siquiera las consultas externas, pero pues es luchar por los derechos o nada, si no, esto nunca va a parar. ¡Mujer, escucha! ¡Esta es tu lucha! En otras cosas, hoy fueron sepultados los cuerpos de los ocho integrantes de la familia que fue asesinada en Tultepec, en el Estado de México. Entre ellos había cuatro menores de edad. El sepelio fue custodiado por varias patrullas de la Policía Municipal de Coautitlán, Iscali. Los policías los custodiaron desde la funeraria hasta el Panteón Municipal de Tultepec. El entierro se realizó de manera privada como medida de seguridad para los familiares de las víctimas. Policías del Estado de México y agentes migratorios detuvieron a 167 migrantes que estaban en un hotel en el municipio de Ixtapaluca. Es un rescate, como le llaman. Los migrantes originarios de Cuba, Nicaragua, Venezuela, llegaron el lunes a Ixtapaluca. Los policías los encontraron tras una denuncia anónima y les dieron comida. Atención médica fueron enviados a un deportivo donde personal migratorio los atiende para definir su situación legal en el país. Mientras que en Oaxaca otros 72 migrantes fueron detenidos, rescatados, estaban y viajaban asinados en una caja de una camioneta. El Instituto Nacional de Migración informó que agentes federales le pidieron al conductor de la camioneta que se detuviera, pero después de bajarse el conductor escapó. En la camioneta encontraron a 36 hombres, 14 mujeres, 22 menores de edad. Esta es la cuarta semana que está operando el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Mucho se dijo de cómo estaría y cómo traería esta hora oportunidades de desarrollo en aquella zona del norte del Valle de México. Desde el punto de vista de la infraestructura inmobiliaria, el reto es muy grande. Esto ocurre al lado del aeropuerto presumido por el gobierno que lo ha construido como uno de los mejores del mundo. Es el fraccionamiento La Trinidad en el municipio de Zumpango, Estado de México, una unidad habitacional en curso de abandono por la inseguridad y la falta de trabajo. Este es el estado en el que se encuentran decenas, cientos de casas en el fraccionamiento La Trinidad. Es una situación de una inseguridad en la que reiteradamente las casas son reventadas. Aquí estas personas pues han tratado de cubrir más o menos con lo que pueden en el ingreso a su vivienda. Aquí viven personas que trabajan como obreras y otras simplemente decidieron abandonar. Este es un abandono que tiene que ver primero por la inseguridad y segundo porque no es viable vivir aquí ni siquiera por tener el aeropuerto aquí cerca. Vemos lo que la gente la gente este pinta. a ti que robaste recuerda tan solo siete generaciones pagarán tu agravio y tu alma al infierno por la eternidad. Pobre gente en verdad no tiene mayor manera de hacer las cosas. Aquí se han robado todo hasta las puertas las ventanas los marcos todos se lo han llevado lavabos excusados las llaves de la regadera la alcachofa el tubo lo poco que quedaba de la instalación eléctrica por fuera y pues nuevamente si no me ayudas no me jodas solo por eso que ya me hiciste maldito es tú y tu raza pobre gente. ¿Y cuánto tiempo tiene que llegar aquí a la Trinidad? Seis años. ¿Y usted si accedió a su crédito? Sí accedí pero yo duré como 15 años pagándola. 15 años pagándola y le tocó hasta acá ¿y de dónde viene usted? Del distrito. Desvalijaron unos muchachos de la misma cuadra se les dijo y nos echaron bronca diciendo si no quieren un despapalle los vamos a balasear mejor ni se metan nos metimos porque uno tiene niños yo cuido mis nietos. Vamos a entrar aquí vamos a entrar con cuidado porque aquí sí está ocupado. si hay una perrita con cachorros no nos vamos a meter ¿quién es el que tiene mal humor? ¿tú? ¿tú grandote? ¿o tú? tú eres el escandaloso a ver ven pobres animalitos mañana tendremos la segunda parte de esta historia del reportero Humberto Patiet en esta zona de la Trinidad cerca del aeropuerto Felipe Ángeles Rusia aseguró esta tarde que por fin controla por completo Mariupol una ciudad que está prácticamente destruida pero que en la estrategia pues es estratégica mejor dicho para los objetivos de Vladimir Putin el gobierno de Ucrania rechaza por supuesto esta versión esta es Mariupol en el día 49 de la bitácora de guerra las autoridades locales aseguran que el 90% de la ciudad quedó destruida por la invasión rusa antes del conflicto Mariupol tenía más de 400 mil habitantes la mayoría logró escapar durante los primeros días de guerra pero hoy todavía quedan 100 mil personas atrapadas en la ciudad Rusia aseguró que ya tiene el control completo de Mariupol y para reforzar su versión difundió estas imágenes dicen que son más de mil soldados ucranianos que hoy se rindieron una versión que el gobierno de Ucrania rechaza Mariupol ha sufrido como ninguna otra ciudad del asedio y se ha vuelto el retrato del sufrimiento desde el primer día Rusia buscó a toda costa apoderarse de Mariupol el motivo es que si controla por completo esta región tendría un paso directo entre Crimea la península que Rusia se anexó en 2014 y las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk regiones que Vladimir Putin reconoce como independientes y por las que justificó la invasión es por ello que a Rusia parece no importarle si Mariupol queda borrada del mapa tampoco si en el camino se cruzan sus habitantes las autoridades calculan que van más de 10 mil muertos en esta ciudad hoy Rusia asegura que ya la controla después de 49 días de asedio desgaste y destrucción además de Mariupol hay otras dos ciudades que se han convertido en el retrato de la invasión la primera es Kharkov la segunda ciudad más grande de Ucrania prácticamente desde el inicio de la invasión esta ciudad ha sufrido bombardeos rusos y hoy no fue la excepción los ataques dejaron 7 civiles muertos 22 lesionados tras un bombardeo en un edificio residencial por la tarde bomberos y habitantes recuperaron los cuerpos de los escombros la otra ciudad que se convirtió en retrato de la invasión es Bucha a solo 30 kilómetros de Kiev las tropas rusas ocuparon Bucha durante casi un mes y se retiraron hace apenas dos semanas cuando el gobierno de Ucrania recuperó la ciudad encontraron cientos de civiles muertos cuerpos abandonados en plena calle otros enterrados en una fosa común y hoy precisamente hoy precisamente siguió la exhumación de los cuerpos enterrados en esa fosa el gobierno de Ucrania asegura que Bucha pues en Bucha fueron asesinados más de 300 personas Rusia insiste en que esto se trata de un montaje en una muestra de solidaridad los presidentes de los países Polonia Lituania Letonia Estonia estuvieron hoy en Ucrania por la mañana visitaron Borodianca uno de los suburbios de Kiev más dañados durante la invasión caminaron por las calles vieron los edificios destruidos más tarde los cuatro mandatarios se reunieron en Kiev con el presidente ucraniano Borodimir Zelensky y por cierto el presidente de Estados Unidos Joe Biden autorizó otro paquete de asistencia militar para Ucrania por 800 millones de dólares este incluye artillería y helicópteros bueno vamos con las cifras del coronavirus además de que evidentemente la pandemia en México está en su punto más bajo también hay que tomar en cuenta que estos son pues días de descanso y probablemente veremos números más bajos de lo habitual comenzamos con los contagios se registraron 749 casos y además la Secretaría de Salud registró 43 muertes en las últimas 24 horas sumamos como todas las noches las cifras de la Secretaría de Salud más las cifras del registro civil y al día de hoy según las cifras oficiales han muerto más de 485 mil personas la Secretaría de Salud informó que mañana y el viernes no se van a publicar cifras de COVID habrá una actualización entonces total de cuatro días el próximo lunes esta mañana el presidente confirmó que finalmente sí sí se van a vacunar pues a niños contra el coronavirus aseguró que pidieron al mecanismo de COVAX de la ONU que las vacunas pendientes por llegar a México sean vacunas para niños vacunas Pfizer COVAX es el mecanismo de la ONU creado para garantizar vacunas para todos los países y con el que México tiene un contrato prácticamente el único vigente el presidente dijo que primero se hará una campaña intensiva para terminar de vacunar a todos los adultos y después cuando lleguen las vacunas para los niños se va a iniciar la campaña para vacunarlos no aclaró a partir de cuántos años pero dijo que van a seguir los lineamientos de la ONU vigentes en nuestro país a partir de los 5 de los 5 años y como parte de esta vacuna masiva el gobierno de Ciudad de México ha anunciado que a partir de la próxima semana van a aumentar las sedes de vacunación para todas las personas que quieran vacunarse sin importar su edad o su residencia se van a instalar cuatro macro sedes de vacunación y también se van a aplicar vacunas en las 25 unidades del Seguro Social las 45 del Issste y los 117 centros de salud de la Ciudad de México estará disponible para mayores de 15 años o menores con comorbilidades de entre 12 y 14 años no se va a pedir ningún tipo de documento esto estará disponible desde el lunes 18 hasta el sábado 30 de abril y así se va a replicar en la República Mexicana y ya para cerrar el tema de COVID hoy en su conferencia semanal la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a todos los países del mundo a no bajar la guardia ni relajar las medidas de prevención el presidente nacional del PRD Jesús Zambrano el representante del partido ante el INE Ángel Ávila y otros dirigentes del partido acudieron hoy a las urgencias del INE para interponer una queja en la que solicitan que el Tribunal Electoral de la Federación anule el proceso de revocación de mandato entre las causales de nulidad mencionaron el posible uso de recursos públicos y la intromisión de funcionarios durante el proceso de campaña rumbo a la revocación de mandato explicaron que si se anula este proceso no se podría reponer debido a los tiempos electorales así que no generaría un gasto para el INE pero aseguraron que lo que buscan es evitar que estas conductas se repitan en la elección del 2024 No queremos que se quede aceptado este presidente el presidente el secretario de gobernación el comandante de la Guardia Nacional altos funcionarios del gobierno federal gobernadores señalados los altos dirigentes de Morena son delincuentes electorales todos ellos actuaron en pandilla tumultuariamente y deben ser sujetos de la aplicación de la ley que ellos mismos por cierto promovieron Aquí le hemos informado sobre el caso de Emile Lozoya el lunes estaba programada la audiencia por el caso agronitrogenados y esa audiencia se presentaría un acuerdo reparatorio de 10 millones de dólares pero no se llegó a un acuerdo y los abogados le pidieron al juez Artemio Zúñiga más tiempo para alcanzar precisamente un acuerdo los representantes de Pemex y la unidad de inteligencia financiera de la fiscalía estuvieron de acuerdo la audiencia programada ayer por ese caso Odebech tampoco se realizó esta mañana el presidente López Obrador habló sobre este caso y dijo que fue él quien pidió que se revisara el acuerdo la instrucción que di es que se revise bien sobre daños patrimoniales si existen que no se hagan las cosas a la ligera pero tiene el detalle de cuánto estaría pidiendo Pemex para aceptar que lo son ya es que no hay todavía una valoración porque hay que hacer una especie de auditoría sobre el posible daño patrimonial con esto hacemos una pausa volvemos con la información deportiva y con otros temas regresamos antes de irnos vamos a ver esto que pasó en el norte de la ciudad de México policías bancarios lograron rescatar a una mujer que intentó suicidarse pretendía aventarse de un puente peatonal cerca de los indios verdes en la alcaldía Gustavo Amadero cuando los policías realizaban un recorrido de vigilancia vieron a la mujer sentada sobre el barandal del puente de la avenida Ticomán los policías se acercaron hablaron con ella y lograron que cambiara de opinión la Secretaría de Seguridad le ofreció apoyo psicológico a esta mujer a esta mujer de 26 años gracias por habernos acompañado se queda con qué importa muy buenas noches descanse a esta mujer